Nuevamente y misteriosamente volvieron a desaparecer las cédulas de búsqueda que colocaron el día jueves los integrantes del colectivo Luz y Esperanza del Tótem de Guadalajara, Guadalajara. Pese a que autoridades municipales digan que servidores públicos retiran las fichas de búsqueda, hoy las fichas colocadas en las letras de este emblemático espacio volvieron a desaparecer. Héctor Flores, secretario general del colectivo Luz y Esperanza, lamenta que nadie le brinde explicaciones sobre estos hechos y que los acuerdos en las mesas de diálogo no se cumplan. Y tuvimos la mesa de trabajo con los directores de las diferentes áreas que tienen que ver con limpieza y todo eso de la zona metropolitana. Y todos ellos nos dijeron que ellos no eran los que las quitaban en ese momento. El día jueves integrantes del colectivo Luz y Esperanza también realizaron pega de fichas de personas desaparecidas en las ventanas de la presidencia municipal. Y en volardos del centro Tapatío, estos aún se mantienen. Héctor Flores lamenta que exista quien no quiera apoyar a encontrar a estas personas e insiste en que estos hechos no los detendrán y volverán a realizar pegas de fichas hasta dar con sus seres queridos. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.